Muy bien, y ahora en Radio Cámara nos encontramos con el ingeniero Jorge Banchik, presidente de la Delegación Provincia de Salta. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto escucharlos. Un gusto poder viajar virtualmente hacia la provincia, conversar con vos. Y bueno, preguntarte en primera instancia, ¿cómo está la Delegación Salta? Vamos a hablar un poco de la actividad de la construcción allí, precisamente, pero nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es el día a día allí en la Delegación. Bueno, yo te cuento más o menos la Delegación. Yo me hice cargo en el año 2001. Hace 20 años que soy presidente de la Delegación. Les cuento que a partir del 21 de septiembre de este año, en la Asamblea vamos a cambiar autoridades. La idea, fundamentalmente, es de que la gente joven se haga cargo de la Cámara. Venimos formando realmente un grupo bastante interesante. Cuando yo asumí, éramos cinco socios en la Cámara. Llegamos a ser tres socios durante un periodo bastante largo. Y hoy tenemos 17 socios dentro de la Cámara. De los cuales, la gran mayoría son de la edad mía y tienen, estoy hablando de 50 y pico, 60. Y tienen ya chicos que vienen pechando y queriendo ocupar lugares dentro de las empresas. Que son las que, de alguna manera, estamos tratando de potenciar y darles todas las herramientas como para que lleven adelante no solo la institución, sino puedan tener el contacto con los funcionarios. Me acompañaron a mí a muchas de las reuniones con los ministros, con secretarios, con los directores de las distintas áreas, para poder, de alguna manera, cómo era la metodología y el trabajo que, de alguna manera, día a día, se hace dentro de la edificación. Venimos trabajando, de alguna manera, con las universidades y con el COPAIPA. El COPAIPA es lo que nuclea a los ingenieros y el consejo. Y, de alguna manera, venimos trabajando para, con la central en el tema de construir universidad y también con ellos en un programa que se fijó a través de la provincia para tener un banco de proyectos donde, de alguna manera, poder sacar la información lo más rápido posible y poder ser presentada en distintos organismos y no perder tiempo y que realmente tenga toda la información que corresponde y no después que esté llena de adicionales y de adendas los contratos. Claro que sí. Jorge, te quiero preguntar porque, bueno, entiendo que debe ser uno de los presidentes de delegación que más tiempo ha estado en el cargo y que ha vivido, bueno, dos décadas de un montón de situaciones en la Argentina y con toda tu experiencia hemos tenido que desafiar en los últimos meses lo que fue la pandemia, lo que todavía existe, ¿no? Pero, bueno, me gustaría preguntarte, entre tantos desafíos en estas dos décadas te tocó uno más, que es estar a cargo de la delegación en una situación más compleja para el ámbito de la construcción. ¿Cómo han sido esos meses? ¿Cómo impactó en la provincia? Mira, cuando llegó del gobierno nacional el anuncio que nos teníamos que guardar todos automáticamente lo que nosotros hicimos fue hablar con el ministro de Obras Públicas de la provincia y plantearle cómo íbamos a manejarnos dentro de los plazos y de la ejecución de las obras. En ese momento no sabíamos qué es lo que iba a pasar, pasó un mes y automáticamente se dictó de que la obra pública era prioritaria y lo único que hicimos fue, por el tema de distanciamiento y todo eso, estiramos los plazos de las obras. Se me armaron los ritmos de obra y la obra privada había quedado paralizada. Y armamos una multisectorial de todos los desarrolladores de la provincia y de todos los constructores y todos los relacionados. Estaba la UOCRA, Huaycara, estaban metidos dentro de esta multisectorial. Hicimos una serie de reuniones con el ministro y desde Salta logramos, debemos haber sido la primera provincia que liberó la obra privada. También con todo un protocolo que agradezco en este momento a la Cámara Central y a la UOCRA que habían preparado un protocolo para el seguimiento de las obras, que fue el que se usó acá en Salta para poder de alguna manera seguir trabajando. Era bastante engorroso porque había que hacer notas, había que hacer presentaciones, te venía la gente. No conocíamos qué era la pandemia. Salta no tenía casos, pero sabíamos que iba a llegar en cualquier momento, entonces había que cuidarse. Se empezó a hacer una serie de obras en distintos lugares de la parte hospitalaria y del centro de convenciones de la ciudad. Se transformó en un gran hospital, llámalo así, de campaña. Y se fue tratando de comprar las herramientas y las cosas que se necesitaban. En cuanto a la obra, como te decía, se dilató en el tiempo. Realmente el año 2020 fue un año, llamémoslo para el olvido. En términos de lo que se trabajó, tengo una planilla donde habla de cada uno de los organismos, desde Vialidad, desde la UCEP, la Secretaría de Obras Públicas, el IPB, que es lo que ejecutaron. Nosotros no teníamos muchas viviendas en ese momento en ejecución, porque eran las viviendas que se venían terminando de la época anterior a Macri. Y hoy yo te diría que la actividad está relativamente normal. Relativamente, ¿a qué me refiero relativamente? Fundamentalmente porque estamos con algunas carencias de algunos materiales que hacen que se dilate un poco la obra o se encarezca la construcción. Salta a partir de hace 17 años, hizo una pequeña transformación. Se generaron una serie de movimientos que permitió transformarla. ¿En qué sentido? Se terminó el centro de convenciones, se hizo una circunvalación, se hizo el estadio único, se hicieron una serie de inversiones en todo lo que era la parte hotelera. Entonces, había que resolver el tema de la parte de aviación. Y nosotros teníamos uno o dos vuelos diarios a Buenos Aires. Nosotros llegamos a tener 10 vuelos diarios, no solo a Buenos Aires, sino que teníamos vuelos aparte a... Claro, como un hub, empezaron a distribuirse hacia otros lados. Sí, y teníamos vuelos que no iban a Buenos Aires, sino que iban a Iguazú o iban a Mendoza. Entonces, llegamos a tener 14, 15 vuelos diarios que salían de la provincia de Salta. Con la pandemia hemos vuelto a tener dos vuelos diarios. La verdad que es todo un tema, porque los aviones vienen totalmente llenos. Exacto. Sí, es una situación que ha afectado al país el tema de la merma en las conexiones que lentamente se van restableciendo, especialmente en cabotaje, teniendo en cuenta lo que vos mencionabas, Jorge. Salta es una provincia que recibe mucho turismo. Es una de las provincias más visitadas, no solo por el argentino, sino a nivel internacional. Y ha invertido muchísima plata, muchísima plata, no solo en... no como provincia, sino como la actividad privada en desarrollar todo lo que era el tema turismo. Claro. Algo que es incipiente y que realmente... O sea, en realidad, es incipiente por la magnitud, más que por lo que es incipiente, porque en realidad se viene haciendo hace muchos años el tema de la minería. Hay una serie de proyectos muy, muy grandes que están medianamente frenados en este momento, porque saben cuánto tienen que invertir, pero no saben cómo van a sacar el dinero. Entonces, están tratando de ver cómo resolver el tema como para poder, de alguna manera, alargarse. Están haciendo pequeñas inversiones para ver realmente los potenciales que tienen en cada uno de estos lugares. Eso generaría no solo una cantidad muy importante de puestos de trabajo, sino que también generaría una migración de muchísima gente hacia las zonas productoras de distintos minerales. Como provincia, el futuro realmente es muy bueno. Yo la vez pasada tuve una reunión con uno de los ministros y yo le decía que lo que nosotros necesitamos como seres normales y corrientes es previsibilidad. Que los gobiernos nos den, de alguna manera, porque las inversiones todas estas, tanto de turismo como de minería, como la construcción de un edificio o un desarrollo inmobiliario, lo que sea, son proyectos que son a largo plazo y en los cuales uno necesita tener la tranquilidad de que la persona que está en el Ejecutivo entiende que esta inversión le va a traer un progreso y le va a traer beneficio a toda la provincia. Acá hubo una serie de tomas de terreno y cuando el Gobierno Nacional habló de que aquellas zonas o aquellos terrenos que no eran... Que eran improductivos. No eran productivos, podían ser, de alguna manera, tomadas por la gente. Bueno, nos dolió que nadie del Gobierno salga a defenderla y tuvimos que salir todo el mundo a hablar y a explicar qué es lo que significa la parte privada, las inversiones y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de mensaje creo que hoy lo entiende el Gobierno, lo tiene claro y creo que puede llegar a ayudar a que la gente tenga otro tipo de incentivo a invertir. Exacto, de ánimo para la inversión. Claro que sí. Algo que te quiero preguntar, Jorge, respecto de lo que está viviendo hoy la provincia de Salta en cuanto a la construcción. ¿Dónde está enfocada la construcción? Caminos, carreteras, desarrollo de viviendas, ¿para dónde está el enfoque? Quizás ya te diría en el próximo año, porque estamos cerrando el 2021. Aquellos que han venido a Salta hace 10 años, 15 años, vienen hoy a Salta y hay lugares donde no lo van a conocer. Realmente hay zonas que es increíble lo que ha crecido. Los desarrollos inmobiliarios que se han hecho son realmente, a mí me llaman la atención. A mí me llaman la atención. Y esto ha generado muchísimos inconvenientes en cuanto al tráfico. Entonces, este año se han largado una serie de visitaciones que están permitiendo unir determinadas circunvalaciones, como así también hacer puentes que permiten sacar el flujo de distintas zonas, tratando de que sea lo más fluido posible. En Salta, igual que en Buenos Aires, se hicieron ciclovías y lo único que hizo fue entorpecer el tráfico. Acá, actualmente, todavía no lo vivimos al tema de la onda verde de tantas bicis, pero lo que ha hecho es la avenida le metieron ciclovía y tenía estacionamiento del otro lado y se cerró, se hizo un embudo. Sí, sí, sí. Entonces, hay que agilizarlo y de alguna manera también empezar a entender de que la movilización hacia los centros de las ciudades se tiene que hacer a través de transporte público o a través de yo me acuerdo haber ido a distintas ciudades del mundo donde había estacionamiento y de ahí hasta el centro iban o en un trencito o iban en un colectivo. Buscar la vuelta para poder de alguna manera permitir de que sea lo más tranquilo y dinámico. Claro que sí. Exactamente. En cuanto a a a a las inversiones que se están haciendo como te decía el tema minero yo creo que es uno de los puntos que más está se está apuntando hay una ruta que es la ruta 51 llamada Mario Banchic en honor a mi padre que une Salta con el límite con Chile esa ruta es la salida hacia los puertos del Pacífico Salta tiene un convenio con un puerto de aguas profundas que se llama Mejillones para poder de alguna manera sacar productos hacia hacia el sudeste asiático o hacia todo muy interesante sí el Pacífico claro sí hacia la costa oeste todo esto de alguna manera hoy por muchas razones conviene más mandarlo a Buenos Aires o a Rosario que mandar a Antofagasta y Quique o Mejillones pero existe el único ferrocarril que hay hoy por hoy y que puede de alguna manera sacar productos desde la zona minera o desde la zona de Salta llámese azúcar llámese granos llámese cítrico llámese un montón de productos agropecuarios ganaderos lácteos es con el tema del ferrocarril no solo con el tema del tema de transporte de carretero y se han hecho una serie de inversiones donde se están terminando las obras para terminar de pavimentarlo totalmente en Jujuy existe el paso de Jama que también es muy usado por nosotros los salteños pero creo que si se pudiese terminar la ruta 51 le favorecería no solo al tema minero sino que es una ruta con menores pendiente y gran parte del tráfico que hoy migra hacia Jujuy se volcaría por este lugar así que la ruta 34 también es una ruta a la cual estamos esperando hace muchos años el ensanchamiento como así también la repavimentación tenemos bastantes problemas hubo dos ciudades que de alguna manera no querían que se corra la ruta y eso dificultó o hizo que creo que esto ya está subsanado y de alguna manera ya las rutas se están diagramando y calculo que el año que viene ya se están licitando los primeros tramos del lado de Jujuy ya se viene haciendo así que es una es algo que es inminente el tema de la obra excelente Jorge bueno la verdad nos encanta poder tomar contacto con los referentes con los presidentes de las delegaciones porque son como nuestros corresponsales que nos dan información de primera mano como en tu caso no solo de la delegación sino tienen la información de lo que sucede en toda la provincia al alcance en la palma de su mano y con una experiencia que vos nos manifestás de más de dos décadas 20 años trabajando en la delegación y muchísimos años más en el ámbito de la construcción así que te agradecemos hacemos extensivo desde Radio Cámara el saludo para toda la comunidad de la provincia de Salta una provincia que vos lo manifestás tiene un potencial increíble en todo sentido económico y también turístico porque es una de las provincias más visitadas por el turista no solamente interno sino también del exterior que hoy por hoy está anhelando que haya una apertura pronta de fronteras para poder volver a visitarlos Salta también como todas las provincias de la Argentina necesitan de ese turismo y tener la posibilidad de visitarlos de disfrutar no solo de los paisajes de los caminos de la buena comida que tienen y de la muy buena infraestructura así que ojalá en breve podamos estar nosotros allí también conversando y tal vez bueno cerrando el año o comenzando el próximo 2022 desde ya muy agradecido esta es su casa para cuando quieran pueden venir a tomar unos muy buenos vinos comer unas buenas empanadas así que desde ya a cualquier miembro de la comunidad de la construcción los espero un abrazo grande abrazo grande Jorge hasta la próxima que tengas un gran día chau 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 Gracias por ver el video.